La cadena Telemundo ya prepara la cuarta temporada de esta exitosa narcoserie, que corre a cargo de la productora Graciela Eugalde. Estelarizada por Rafael Amaya y Fernanda Castillo, esta nueva entrega reveló los nuevos rostros que aparecerán en los episodios de esta nueva temporada. Uno de ellos es la incursión del actor Diego de Tobar, quien compartirá roles con Mónica Robles, que lo interpreta la actriz Fernanda Castillo, y Rutila Casillas, que es Carmen Au. El personaje de Tobar podría ser el hijo perdido de Casillas, pero no se ha revelado mayor información. Una de las grandes sorpresas que se incorpora al elenco es la actriz y cantante Yvonne Montero, aunque aún no se han dado detalles de su personaje. Esta temporada tendrá su estreno el próximo mes de abril de 2016. Gracias por ver el video y te invito a que te suscribas y me sigas en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las novelas que subo diariamente. Hasta luego.